Entonces, les voy a presentar las diapositivas, donde pues ahí vamos a hablar un poquito de los criterios, el contenido y todo lo demás. Prácticamente la materia de las matemáticas en la toma de decisiones es probabilidad y estadística. La primera unidad es la estadística y la segunda es la probabilidad. Entonces, vamos a ver. Para los que no me conocen, soy la maestra Mónica y doy esas materias del área de matemáticas. Como ya saben, los que habían llevado clase conmigo, pues se hace una portada. Esta portada es para ustedes, ¿ok? Si están trabajando en libreta dividida, pues ahí que tenga algo que represente, que diga su nombre, el nombre de la asignatura y todo lo demás. ¿Ok? Si están trabajando igual con las carpetas de argollas, también pueden hacerlo. Pero sí es muy importante que tengan una sección nada más para la parte de matemáticas. ¿Ok? Aquí les dejo algunos datos que después lo pueden incluir. Si ustedes quieren incluirle más un dibujo o algo, lo pueden hacer. Están, algo que les motive, de verdad, algo que les motive. Para que cuando abran su libreta, al menos sonrían. Dicen, ching, la libreta de matemáticas. Pero cuando abran esa parte, sonrían y digan, bueno, al menos la portada está bonita. ¿Ok? Vamos a ver qué tanto hay por acá. Son 4 sesiones a la semana. 3 son sesiones como ahorita por medio de Meet. Y una sesión es dedicada al Classroom. En este de Classroom, yo les dejo una tarea para que suban en esa sesión. A ustedes les toca los jueves. Hasta mañana ya es nuestra última clase. Qué pérdida, qué pérdida. Pero mañana, por ejemplo, es nuestra última clase. El jueves van a tener para una tarea ahí que entregar, una pequeña tarea. Ahorita les voy a decir más o menos de qué se trata todo esto. Pero, por lo tanto, nuestras clases así en línea son lunes, martes, miércoles. Ok. Jueves ya prácticamente es tarea que tienen en esa hora, hora Classroom. Ok. Aquí es donde son cuarenta y uno. Por eso no me asoman, porque son un montón. Vamos a ver quién desea entrar. Ahora sí, seguimos. Vamos a hacer algunas observaciones, pues, con todo esto de las clases virtuales. Y recuerden que en el reglamento está mantener la cámara encendida. Que cualquier problemita que tengan, ya sea de fallo, algo personal, este, como, pues, mi hermano, a veces me han dicho, maestra, es que mi hermanito atrás está tomando también clase. Y todo eso, este, un mensaje a su tutor, justificación y todo. Y ya no hay ningún problema de verdad. Ningún problema con eso. Ya a nosotros nos lo reportan y listo. Sí, porque, por ejemplo, a ver, vamos a ver. A ver, es que no me aparecen todos. Bueno, ahí Efraín tiene desactivado. Yo no sé si Efraín ya se durmió. Ah, a ver, ya la aprendió. No, no tengo desactivado la mía. Es eso que me comentaba el grupo anterior, que pasa no sé cuánto tiempo y que si no hablan, se apaga la cámara. Pero, por ejemplo, hay algunas que no se desactivan, ahí andan. Entonces, como no podemos estar 100% seguros, por eso se les pide ahí que estén prestando atención y que tengan la cámara encendida para que yo los pueda ver. Pueden hacer el uso de micrófono de manera moderada. Llega el momento en que estoy explicando. No dejen que yo termine de explicar y que me diga, maestra, es que desde el comienzo no lo entendí. Si desde el comienzo no lo han entendido, de verdad, con toda confianza, pregunten para que todos estemos en el mismo ritmo de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ven las dos hojas que ya hicieron, que ya copiaron del procedimiento y luego ni saben lo que están copiando. No me molesta que me interrumpa. Tampoco me molesta el estar repitiendo y repitiendo el proceso y cómo se hace y esto y así. Porque yo sé que de esa manera muchos aprendemos, que nos los estén repitiendo. Y también los ejemplos que sean necesarios los vamos a ver para que ustedes puedan comprender más fácilmente las matemáticas. Los que no utilicen ahí en uniforme, con una playera blanca, pues basta. Recuerden que las sesiones duran 50 minutos y se desconectan al final de la sesión. Es muy importante que se desconecten al final de la sesión. Sí me ha pasado de que ya terminó la clase y ahí quedan dos personas, cinco minutos más. Yo no sé si se durmieron, yo no sé si se fueron, yo no sé qué hicieron. Pero ahí yo los tengo que quitar porque es muy importante que no quede nadie. Pero se los voy a decir a la siguiente clase. Oye, fulanito terminó la clase y es como que se haya quedado en el salón, ¿no? O sea, qué raro. Nadie se queda en un salón ahí, menos que esté dormido. Y también me ha pasado. Vamos a ver los propósitos de la materia. Y la competencia general es la toma de decisiones en el entorno, considerando primero el análisis de datos estadísticos y luego los probabilísticos. En la competencia de la unidad 1 es la que trata de la estadística. Toma decisiones mediante la resolución de problemas en situaciones de ese entorno, considerando el análisis de estadísticos. No es que yo les vaya a presentar la tabla y vamos a analizarla. No. Ustedes van a recopilar datos, van a organizar, van a sacar cuentas de acá para allá para poder tomar decisiones. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, otra vez, por ejemplo, que cómo supieron las personas que los adultos mayores ahora con lo del COVID, pues eran los más vulnerables. Con una estadística, bueno, que se le complicó la enfermedad. ¿Qué edad tenía? 60. Se le complicó la enfermedad. ¿Qué edad tenía? 60. ¿Qué pasa cuando hacen su organización de datos? Sale que los adultos mayores son los que se complican más. Ah, por eso vamos a tomar la decisión de ponerles la vacuna primero a ellos, luego, ¿quiénes siguen? Bueno, ¿quiénes son los menos vulnerables? Los niños, los jóvenes. Ah, pues ellos de último. Es esta clase de decisiones que nos ayuda a tomar, pues, la organización de datos, la recopilación y los análisis. Entonces, ahora, en la unidad 2 estamos hablando ya de la probabilidad. Este es toma de decisiones con respecto a la probabilidad. Supongamos que quieren hacer un viaje. Por ejemplo, yo quisiera ir a Canadá, pero yo quiero conocer la nieve. Entonces, yo voy a ver datos estadísticos, probabilísticos, perdón, donde me diga, aquí hay tanto porcentaje de que caiga nieve. Pues, yo me voy a acudir por la probabilidad e irme, ¿verdad? En la semana, quizá, en la que se tiene la probabilidad de que caiga nieve. O al revés, que quiero ir a solearme. Si me quiero ir a solear y llego a ver que tengo uno, que en mi, lo investigo y veo que tiene 90% de lluvia el fin de semana que yo quiero. Entonces, voy a decir, no, tal vez me espero a la otra que ya me aparece ahí, no sé. De hecho, ya aparece, no sé, el 10% de que llueva. Ah, no, pues, ahí hay menos probabilidad. Mejor me voy otro fin de semana, ¿sí? Son esas clases de decisiones a las que se refiere la toma de decisiones. Por eso se llaman matemáticas en la toma de decisiones. Y vamos a ver qué tantos temitas vamos a ver este curso. La primera unidad y más fácil, de ahora se los digo, es la unidad 1. Pueden ver que solo tiene 4 temas por ahí. Y volvemos a ver lo que es las medidas de tendencia central, pero para datos ordenados. Cuando ustedes estuvieron en el primer semestre, vieron las medidas de tendencia central, pero para datos ordenados. Facilito, media, mediana, moda, histograma. No sé si recuerdan, pero lo debieron de haber visto en primer semestre. Aquí se complica un poquito nada más la cosa. Ya vemos los centrales, que es la desviación media, varianza y desviación estándar. Seguimos con las gráficas. Y, ¿verdad? Con base a ellas vamos a tomar decisión a problemas que les vaya presentando. Para la unidad 2 ya hablamos de la probabilidad. La probabilidad es un poco más incompleja de obtener que la estadística. Si la estadística es prácticamente ordenar datos y organizarlos con tablas, diferentes tipos y listo. En cambio, la probabilidad hay que tomar más cosas en cuenta. ¿Ok? Entonces, esta viene larguita. Fíjense, esta es la otra parte del contenido. Pretendo que en el primer corte se vea toda la unidad 1 y un poco de la unidad 2. Para que no esté cargada tanto el segundo corte. Entonces, que vaya ahí un poco parejo. De aquí cosas que, pues, la verdad les voy a hablar y no lo conocen. Mejor no lo hablamos hasta que vayamos a ver. El puntaje de las calificaciones va a estar dado de la siguiente manera. Todo lo que hagamos aquí en clase de tareas vale el 65%. Divididos en el primer corte con 30 y el segundo corte con 35 puntos. Entonces, ustedes ya saben que al final de cada corte, pues, tienen un pequeño examen ahí, una prueba de desempeño. Que equivale a 7 puntos. El resto, pues, queda dividido entre las hadas y las participaciones. ¿Ok? Para los que no han tomado clase conmigo, yo trabajo de la siguiente manera. Explico un tema. Le pongo ejemplos que sean los necesarios, ¿verdad? Para que quede claro. ¿Cómo saber si quedó claro? Les marco una actividad de participación. Tiene puntaje. Vale más o menos como 10 puntos todas las participaciones. Son pequeños ejercicios que yo les voy marcando, no tan largos como un hada. Y ustedes tienen esas, muy parecidos a los ejemplos. Ustedes lo hacen, le toman fotos, lo suben, va a ser una tarea más. ¿Ok? Las hadas son más elaboradas. Ya tienen ahí la rúbrica, tienen ahí más ejercicios, quizá un poquito más difíciles y toda la cosa. Pero las dos son igual de importantes. O sea, no porque escuchen que sean pequeñitos, no lo hagan, porque de verdad sí pesa mucho luego al momento de sumar sus calificaciones. Y todo esto equivale a un 65%. Y el producto final, pues ya saben, un problemario que equivale a 35 puntos. ¿Dudas con respecto a los criterios, el puntaje de calificaciones? No, maestra. Pero vamos a pasar a algunos criterios de calificación. Esos criterios no tienen en sí un puntaje por si lo cumplen. Pero puedo yo quitarles puntos si no lo hacen o si hacen algo que está acá. Por ejemplo, la puntualidad es muy importante de 10 minutos cuando mucho. Supongamos que el link les está fallando o algo más. Me lo pueden reportar en el tablón del classroom para que yo sepa que esa persona va a entrar tarde. Dos retardos hacen una falta. Igual, es muy importante que asistan diario. Al final del semestre, supongamos que alguien se quedó con 99. Pero si yo veo que tiene todas sus asistencias, yo le puedo dar un punto más, ¿verdad? Por todas esas faltas, perdón, por todas esas asistencias que tuvo. Si veo que faltaron, o sea, depende. A veces lo hago y a veces no. Veo que hubo muchas faltas, bueno, empiezo a quitar puntos por faltas igual. No hacer uso de objetos distractores. Si están en su casa, yo lo entiendo. Pero pues es muy importante concentrarse. Quizá, ¿verdad?, después de algunos ejercicios o de algunas explicaciones, pues sí. Despejar un poquito la mente para no saturarnos. Yo sé que estamos aquí sentados desde las 8 hasta las 2. Entonces, prácticamente sí es mucho. Pero para eso tienen los 10 minutos entre clase y clase para que aprovechen a despejar su mente y empezar otra materia. Evitar realizar actividades ajenas en clase. Están en su casa y pueden tener, este, enfrenta a ustedes la tele. Y como no está activado su micrófono, pueden estar viendo tele y hacer de cuenta que están tomando clase. Entonces, no lo hagan porque no van a entender, no van a poder hacer las tareas. Y cuando yo les pregunte, siempre me van a estar contestando. Ah, eso es que no lo entiendo. Esa es las personas que no tengan activas sus cámaras. Así me voy a dar cuenta si están o no están en lo que están. Les voy a empezar a preguntar cositas para saber si ahí detrás de esa cámara hay alguien prestando atención. Respetar las rúbricas de las tareas, igual, muy importante. Y participación, ya saben, me pueden preguntar al momento que quieran. La entrega de tareas en el tiempo estipulado, eso es muy importante. Se les da fecha y se les da límite de hora. Traten de no pasarse del límite de hora porque si no ya se les va a empezar a penalizar con puntos. Eso lo va a decir la rúbrica, ¿ok? Supongamos que van a entregar una tarea y el Classroom no les carga. El Classroom ahí anda fallando. Sí, y ya va a terminar el límite. ¿Qué hacen? Ahí al final les dejo mi correo institucional. Me mandan la tarea. Cuando yo la reciba, lo primero que voy a checar, fecha y hora. Está dentro de donde debe estar. Perfecto, no hay ningún problema. Ok, eso solo en caso de que esté fallando en el Classroom. Entonces, yo les puedo bajar puntos por todo esto que les acabo de decir. Ok, vamos a ver el formato de la entrega de tareas. Si todas las tareas se hacen a mano, en la libreta. En el caso de las participaciones, las van a encontrar, por ejemplo, estoy explicando un tema y la siguiente diapositiva tiene la actividad de participación. Entonces, ahí va a estar presente en las diapositivas. Sí, es muy importante que tenga al comienzo su nombre y la fecha del día en que se marca. Y abajo van a poner actividad de participación número 1. Sí, todo se copia las instrucciones y todo se copia a mano. Y de preferencia resaltan ahí el resultado final para que yo pueda, para que sea más fácil calificar. Ok, entonces, los que ya saben, los que no entraron con correo normal, tienen que entrar con su correo institucional. Mañana no voy a admitir a nadie que no esté, que me permita la entrada. Porque ya saben, los que tienen correo institucional automáticamente entran. Ya no tienen que esperar a que el maestro los acepte. Ok, y las hadas es lo mismo. Las hadas ya las subo como un PDF. Y las hadas ya, pues, ya son un poquito más largas, quizá un poquito más complejas. Las califico del 0 al 100 y ya luego yo les hago allá un promedio para saber la cantidad de puntos que tienen. Igual, muy importante, arriba ya su nombre, la fecha. Los que lo deseen pueden imprimir la hada. Pueden hacerlo ahí. Les voy a tratar de dejar un espacio considerable. Y resolverla a mano en su hoja. Tomarle foto y mandarla. Ahí, pues, están en su libertad. Ustedes ya deciden qué es lo que se les hace más fácil, qué es lo que se les acomoda más. Ok, vamos a pasar a la parte de envío de tareas. Ya saben, yo les dejaré un espacio, tarea 1 para, hada 1 para que ahí suban. Actividad de participación 1, ahí van a tener en el classroom el espacio. Sí, es muy importante el orden en el que suben sus tareas. Si son imágenes, creo que sí le pueden dar el orden. Esa es la primera página, la segunda página. Y si es una página, pues, no hay ningún problema. Le toman la foto y solo una. Pero si son varios archivos, tienen que ponerlo en un Word. Ahorita les digo por qué. Ok. Si ustedes consideran que escriben muy pequeño y que tal vez la hoja de su cuaderno necesita dos fotos, horizontales, se las pueden tomar, pero, este, luego chequen si está bien la orientación. O a veces le toman una porque les ocupó la mitad nada más. Entonces, chequen todos estos detallitos para que la orientación de la foto sea correcta, para que se me haga más fácil a mi calificar y para que se entienda. Que tengan cuidado con las sombras, de hacer sombra, este, con el celular para tomarle la foto. Yo sé que hay celulares ahora que tienen una buena resolución, pero hay algunos que no. Ok. Entonces, si le suman en que no se ve muy bien la cámara y aparte le ponen la sombra, entonces, de verdad, no voy a ver nada. Y se los voy a decir, ¿saben qué? No veo nada. O va a pasar de que no veo bien ese número que es, que dice, no lo veo. Entonces, ahí ya vamos a tener problemas porque me parece mal. Es que sí es un 7, no es que yo veo un 8 o veo un 9 o veo lo que sea. Y entonces vamos a tratar de que sean muy claras las fotos. Hay la opción de enfocar, la utilizan y va a salir perfecta. Hay aplicaciones que toman la foto y les resalta el color y les da un aspecto, este, como de escaneo. Pueden utilizarla, están en toda su libertad. Ok. El ángulo de inclinación sería paralelo a la tarea, así como muestra ahí donde dice 5. No inclines el teléfono. Luego, este, lo toman, yo no sé si a veces va muy rápido, este, para que ya suban la tarea, pero le dan ahí un ángulo como que no se alcanza a ver en su totalidad la tarea. Ok. Entonces, que sea paralelo a ello para que parezca de verdad un escaneador. Y ya si ustedes quieren editarlo para que se resalte el color del lápiz, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Ahora sí, con respecto a lo del PDF, este, me ha pasado que a veces estoy calificando en un Word. No tengo ningún problema con Word, pero, este, hizo falta ejercicio 5 y 6. Si me haces sospechoso y se los pongo, oye, te hizo falta 5 y 6 y por eso sacaste 7. Maestra, es que se encimó la foto. Entonces, ahí, para no tener esa clase de problemas, pues, lo vuelven PDF. Ustedes escoran ahí sus hojas, las partes, como le vayan a tomar foto. Y lo guardan con un PDF, así tal cual ustedes lo ven, así lo voy a ver yo. Porque el Word suele cambiar algunas cosas en el orden, sobre todo en el orden. A veces abro un Word y empiezo con el ejercicio, con el último ejercicio está. Entonces, no, tiene que estar todo en orden, que se vea. Entonces, es recomendable que utilicen el PDF. Y el nombre del archivo le pueden poner actividad de participación número 1, le pueden poner su nombre, ADA 1, como ustedes gusten. Sí, sin nada ya raro, no sé, un nombre ahí raro, no voy a dar ejemplos, pero, pues, que todos, que ya ustedes ya están a un paso de la universidad, entonces, ya, ya son, ya estamos hablando de cosas serias. ¿Ok? Entonces, volviendo al problema de que estuvo fallando un classroom y ya debo de entregar mi tarea. No se agobien, ahí está mi correo institucional. Me pueden hacer llegar su tarea para que no tengan ahí puntos menos por algún retardo de tarea o cosas de ese estilo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, nos quedan 20 minutitos y vamos a aprovecharlos para empezar con lo que se debe empezar del contenido. Maestra. Entonces, ¿qué pasó? Ah, sí, no, últimamente no encuentro muchas libretas disponibles porque las usé. No hay problema si hago las tareas a mano en hoja en blanco y así la de Andrés Tomo, que ya subo. Ok, puedes hacer las en hojas en blanco y las vas poniendo en una carpetita para que no se te pierda. Ok. Ok, entonces voy a cambiar la presentación. Para ahora, sí, porque recuerden que perdimos un día ayer. Sí. Entonces, no va a ser mucho porque todo nos queda un poquito de tiempo, nada más. A ver. Bien, empezamos con la unidad 1 que dice introducción a la estadística. Y mientras ponen su título voy a pasar lista. No, 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 no. Gracias. 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 Ya saben, mañana las personas que no ingresen con su correo institucional. Si tienen algún problema, díganle a su tutor, hablen a la escuela para que les solucionen. Ok, solamente están inhabilitadas aquellas personas que deben pagos de alguna mensualidad o algo así. Entonces, puedes ponerse de corriente. De todas maneras, para que no pierdan, para que no pierdan nada, me van a poder estar entregando sus tareas. Yo las voy a sentar prácticamente cuando ya tengan acceso a las clases. Y estas clases son grabadas y son trepadas a YouTube los viernes. Ok. Entonces, la unidad 1 se llama introducción a la estadística. Y primero que nada vamos a ver qué es estadística, ¿no? Parte de las matemáticas que se encarga de recopilar, analizar, organizar, presentar e interpretar información a través de una muestra de datos de una población para ayudar a tomar decisiones. Entonces, no es solo, ahí está la gráfica, obviamente hay alguien que se encarga de la parte de la estadística. Y ahí está la gráfica, interpreta con la interpretación y ahí YouTube toma tu decisión. Pero nosotros vamos a hacer todo desde recopilar, analizar, organizar, presentar, interpretar. Y con base a ello, pues, ver qué nos conviene, ¿verdad? Analizando los datos. Vamos a copiar esto y vamos a analizar ahorita el siguiente caso mientras sigo poniéndoles su asistencia. Gracias. 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 Cindy Escamilla, Manuel González Almeida, María Magaña, Kendra Ortega, Manuel Oste, si estás. Pat Débora, Rodríguez Piego Michel, Sosa Sandoval Álvaro y Gerardo Humoguel. Bien, nos quedan acá unos minutitos, vamos a aprovecharlos para no fastidiarnos. Bueno, vamos a hablar de la siguiente situación y dice, para estudiar cuál es el candidato, y eso créame que sí lo hace, ¿por quién piensa votar? O sea, es secreto, pero ahí quieren que uno les diga si piensa votar. ¿Están viendo que tienes tu camisa del pan? ¿Por quién vas a votar? Te preguntan. ¿Pero qué tiene? O sea, no puede tener la camisa del pan para filtrar ideas si voy a votar por el PRI. Entonces, uno pregunta como para saber, ah, bueno, ya tenemos ganado la, no sé, la parte de, ¿qué será? De Ticimin, ya tenemos Ticimin con nosotros, entonces para eso de los alcaldes. Y eso lo van a estar haciendo. Dice, para estudiar cuál es el candidato presidencial, ya, estamos hablando de presidente, por el cual votarán los mexicanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas, que no van a entrevistar a los millones que vivimos en México, no a las 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente, ¿por quién votará en las próximas elecciones presidenciales? ¿Ok? Aquí estamos hablando de que tienen que ser mayores de edad, obviamente, pero no a todos se les alcanza a preguntar, solamente a 3.500 personas. Determina la población, la muestra e individuos. Vamos a ver la definición, ahora población, muestra e individuos. Dice, población, conjunto de datos, ¿qué interesa analizar? Este conjunto de datos, en realidad, ahí como muestra la imagen, son las personas. ¿Ok? A mí me interesa quién, en este momento me interesa toda la población, ¿quién sería entonces mi población? A ver, Miguel Ángel. México. Todos, ¿verdad? Todos los mexicanos, obviamente, ya poniéndonos un poco más estrictos, mexicanos, mayores de edad, con identificación para votar. Y ya poniéndonos ahí, todo México. Mi muestra es el subconjunto, es lo que yo voy a tomar, porque no puedo tomar a todos, hizo su subconjunto representativo de una población, y que nos servirá para estudiar. Entonces, ¿quién sería mi muestra en este ejemplo? Las 3.500 personas elegidas. Exactamente, sí, esa es mi muestra. Perfecto, Mónica. Individuo, pues, cada uno de los elementos de la población, mi individuo, pues, sería cada uno de los mexicanos que pertenecen a México, o sea, mexicanos mayores de edad, ¿sí? Que prácticamente pueden o no estar en la muestra, pero pues son prácticamente los individuos que a mí me interesa analizar. ¿Ok? Aquí esto ya lo puse. Bueno, en este caso, la población sería la población electoral del país, es decir, esto no va, mexicanos con derecho a voto. La muestra sería el conjunto de 3.500 mexicanos que forman parte de la población, y un individuo sería cada uno de los mexicanos con derecho a voto. Sí, por eso se hace un muestreo donde te da, o sea, sí, de manera implícita te andan preguntando, oye, pues, ¿por quién vas a votar? Para que ellos saquen como que unos datos estadísticos y, bueno, digan, no, pues, en tal población hay que hacer más propaganda, porque ni siquiera saben en quiénes son los que están postulados, y es cuando empiezan a regalar sus despensas, ¿verdad?, para que voten por él. Entonces, ahí ellos se van dando una idea y a partir de ello toman decisiones de aquí nos hace falta darnos a conocer, aquí sí, aquí no, y todo lo demás. En fin, bueno, pues, esas son las principales y sin conceptos ahorita, ¿no?, población, muestra e individuo, ¿ok? Entonces, vamos a ver la situación 2. Dice, un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de la UAD prefieren realizar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, realizar una encuesta a 120 profesores de la UAD, y me faltó acá persona, elegidos de forma aleatoria. Identifique la población, muestra e individuos. ¿Ok? Entonces, cópienlo para que ahorita nosotros analicemos en este cuál sería nuestra población, nuestra muestra y nuestros individuos. Maestra. ¿Qué pasó? Voy a poner un momento el de población, muestra e individuos. ¿Esa? Sí. Ahí está. Se las cambio para que tengan los conceptos. No. No. Gracias. Gracias. Aquí tengo la de población, por los que no alcanzaron, y me voy a regresar para que copie en esta. ¿Más tracero que lo puedo regresar? La última nada más me faltó copiar. ¿En esta o en la siguiente? En esta. En esta. Y ahí les dejo un, ¿cómo se llama? Una imagen para que se den cuenta que la muestra siempre tiene que estar dentro de la población. Ya está, maestra, ya lo puedo pasar en la siguiente. Y aquí está la situación. Gracias. 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 De nada.